Me encontraba yo ahora mismo acabando de grabar un sorteo que tendréis pues probablemente este fin de semana cuando de repente he mirado el Nearvai y me he hecho la siguiente pregunta ¿Para qué queremos tantos Snorlax dormidos? O sea, a ver, me explico, sí, traen bostezo como ataque exclusivo pero ¿para qué realmente sirve bostezo? ¿O para qué realmente sirve Snorlax cuando una vez que lo capturas ya se despierta y no está acostado? ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Panamayas Gamer vamos a coger este patín que vemos por aquí, vamos a ir a capturar un par de Snorlax e imagino que igual que yo os preguntaréis ¿y para qué quiero todo lleno de Snorlax? O sea, es muy parecido al Pikachu festivo navideño Halloweenero que por lo menos tiene un accesorio que se queda, el Snorlax se despierta tiene un ataque que no hace daño, ¿realmente sirve para algo? Vamos a capturarlo y vamos a ver primero ¿para qué nos sirve Snorlax a día de hoy? y lo más importante, ¿para qué nos puede servir el día de mañana? y, importante, ya sabéis que Pokémon GO tiene conectividad con Let's Go así que este evento para Let's Go nos va a venir muy, muy bien vale, creo que me he venido a la zona donde más coches había para coger un Snorlax con todos los que hay en la ciudad, ¿no? vamos a capturarlo vale, y lo primero que tenéis que saber, que ya lo sabréis es que las dos primeras no sirven de nada en la tercera si podéis tirarle valla y entrará aunque también se puede escapar, importante lo primero que necesitamos es cantidad ¿para qué? para Let's Go y espada y escudo sencillo y fácil cuando consigamos 31 Snorlax de estos que ahora está lleno y que normalmente te cuesta la vida ver podrás pasarlos al GoPard cuando tengas 31, te vas, por ejemplo, a la cueva celeste haces un poquito de cadena, ya tendrás la máxima probabilidad con 31 tras capturarlos en el GoPard y podrás sacarte tu Snorlax Shiny de hecho, si en vez de 31 consigues 62 o bien sea porque se te rompe la racha, la cadena o bien porque quieres sacarte más de uno no viene nada mal en Let's Go ¿por qué nombre espada y escudo? porque después de ver Pokémon Home los Snorlax nos harán falta ya sea el Shiny en Let's Go ya sea tenerlos en Pokémon Go para pasarlos a espada y escudo en fin, que la cantidad merece la pena yo estoy a cuantos más mejor para pasarlos al GoPard y en directo, por cierto, este fin de semana probablemente hacer vídeo intentando conseguir al Shiny, ¿no? pero aparte de eso, aparte de la cantidad, la calidad pero aquí queremos un buen Snorlax o incluso evolucionar a Madlands que durante este evento hasta el 3 de junio también aprenderá un bostezo ahora hablaremos del ataque pero vamos a hablar primero de Snorlax como tal ¿para qué sirve? ¿es buen Pokémon? vamos a analizar a Snorlax aquí en casa muchos me habéis preguntado qué tan bueno es Snorlax independientemente del ataque bostezo que lo haremos más tarde sirve para algo este Pokémon si nos basamos en las estadísticas que ya la mayoría conoceréis veis que Snorlax tiene un ataque de 190 defensa 169 y lo que más llama la atención es su aguante, estamina, salud 330 lo que ya directamente lo convierte en un Pokémon defensivo se puede utilizar para PvP hablaremos también de esto si nos vamos a la defensa como tal ya sabéis que esto básicamente sirve para defender gimnasios hay dos listas o dos formas de clasificar a los Pokémon que puedes dejar o que debes dejar o que mejor sirven para que defiendan un gimnasio la primera es la general la que se tienen en cuenta básicamente ataques pero sobre todo estadística aquí el rey número uno simplemente por la defensa guante que tiene es como no Blissey Blissey es el top por decirlo de alguna forma en segundo lugar si estaría Snorlax porque claramente por tener una estamina de 330 si lo queremos con el combo defensivo para defender gimnasios el mejor combo sería cabezazo zen y enfado de hecho enfado a mi me gusta muchísimo tanto para defensa como para PvP eso sí, tener en cuenta que cabezazo zen aunque es más lento que lengüetazo que es el otro ataque quitando a bostezo que puede aprender cabezazo o lengüetazo de ataque rápido lengüetazo es más rápido a mi me gusta también porque es fantasma pero cabezazo zen sí que es verdad que hace un poquito más de DPS de daño por segundo y además lo más importante aquí entre comillas cabezazo zen es fuerte contra lucha y veneno ¿qué ocurre? si nos vamos a la lista clasificatoria de defensores de gimnasio general a la que hemos hablado los tres mejores Pokémon para dejar en gimnasio son Blissey, Snorlax y Chansey por ese orden, simplemente basándonos en su defensa o en su aguante ¿qué es lo que más se utiliza entonces para gimnasios? macha tipo lucha a full para ir a por Blissey, ir a por Snorlax si le enseñamos cabezazo zen tendremos ahí un buen ataque contra lucha y si nos vamos al ataque de cargado como he dicho, enfado a mi me gusta muchísimo sí que es verdad que Iberrayo hace más daño por segundo el problema está en que también tarda más en cargar aquí para defensa de gimnasios realmente podéis utilizar el que queráis si Iberrayo hace mucho daño, enfado hace menos pero también puede contar dragón y aquí Dragonite también suele ser un counter muy común para gimnasios ¿qué ocurre? que esto es en la lista clasificatoria general donde como he dicho se suelen utilizar muchos Dragonite muchos Machamp Snorlax tiene muy buen combo para enfrentarse a ellos pero luego hay otro tipo de lista que sería por así decirlo la estratégica es decir, que un gimnasio tenga diferentes tipos o diferentes categorías de defensores para que con un Machamp no se pueda tirar la mitad del gimnasio aquí Snorlax sí que estaría más abajo Blissey seguiría en el número 1 que básicamente por la defensa que tiene tenga la estrategia que tenga Blissey suele ser el número 1 en dejar en un gimnasio si queremos que aguante muchas horas en categoría 2 por llamarlo de alguna forma estarían Dragonite, Metagross y Milotic primero porque hacen mucho daño tienen mucho ataque y después porque tienen un daño neutral en tier 2.5 o sea categoría como tercera más o menos Executor, Gyarados, Hypnos, Lowbroth, Lowking, Stelix estos Pokémon igual no los veis mucho exceptuando Gyarados o Executor pero también son muy buenas opciones a la hora de defender tienen buena resistencia alcanzan buenos puntos de combate y además se da un poco de variedad a la hora de atacar un gimnasio o sea normalmente vas con Dragonite vas con Machamp los anteriores suelen caer la mayoría con estos y aquí te da variedad si nos vamos a la cuarta categoría aquí ya sí que estaría Chansey, Melmetal, Slaking o Snorlax ¿quiere decir que Snorlax es peor defensivo que un himno? no, simplemente que por estrategia te conviene antes utilizar el resto que Snorlax pero Snorlax repito sería por así decirlo el defensivo número 2 en el top nos queda claro entonces que Snorlax está en el puesto número 2 de defensivos generales lo cual lo hace muy buen Pokémon tiene un combo muy potente que pueden con Machamp pueden con Dragonite que ocurre con Snorlax en PvP aquí muchos me preguntaréis ¿sirde para algo? o sea realmente Snorlax teniendo mucho aguante para que nos puede servir Snorlax puede ser utilizado a diferencia de Blissey que sería el top defensivo número 1 en la Superliga ¿por qué? a pesar de tener mucha estamina sí que tiene algo de ataque y de defensa Blissey es simplemente defensivo en este caso Snorlax es más equilibrado aquí sí que yo le cambiaría el cabezado Zen por lengüetazo de ataque rápido porque a pesar de que hace un poquito menos de DPS el DPS es lo que más nos interesa para los gimnasios hace más daño a generar con lengüetazo y además es más rápido y si nos vamos a un ataque cargado hiperrayo volvemos a lo mismo hace mucho daño pero yo sin ninguna duda me quedaría con enfado podemos con dragones carga rápido y hace bastante daño también están aquellos Snorlax que tengan un ataque legado el ataque legado estamos hablando de golpe cuerpo lo podía aprender en un pasado incluso también salió como recompensa de investigaciones semanal y aunque no hace tanto daño como hiperrayo el otro ataque que también utiliza el bonus de tipo normal es un ataque que pega mucho carga rápido y a mí personalmente también me gusta el problema es que al ser legado no todos tenéis un Snorlax un golpe cuerpo ¿por qué es bueno utilizarlo en Superliga? pues básicamente por el combo que tiene aguanta mucho a pesar de que quizás no pegue o no dañe todo lo que quisiéramos pero también es verdad que en una Superliga si tenéis un buen Madlands la pre-evolución igual os interesa no evolucionarlo y utilizarlo en la Superliga antes que a Snorlax ¿por qué? porque Madlands alcanza más staff de ataque defensa y aguante llevado a una Superliga que Snorlax que necesitaría más puntos de combate y ya no podríamos utilizarlo en la Superliga aún así puede ser una opción aunque no quita que Snorlax siga siendo el segundo mejor Pokémon defensivo de gimnasios generalizado ¿merece la pena entonces Snorlax? claramente sí primero porque es un Pokémon muy buen defensivo es equilibrado se puede llegar a utilizar incluso para PvP como otras alternativas y además estratégicamente en gimnasios a pesar de que no esté en el top sí que estarían los que deberíamos utilizar asiduamente ahora vamos a la última parte vale puedo sacarme un buen Snorlax en este evento que me interesa que es útil me sirve puedo coger gran cantidad para Let Go en un futuro incluso espada o escudo pero ¿para qué sirve Bostezo actualmente? Bostezo tiene un daño cero o sea no hace nada ocurre lo siguiente si nos fijamos como ha cambiado levemente la animación de Snorlax a la hora de en un combate utilizando Bostezo o incluso Slaking que es el otro Pokémon que también lo aprende veréis que hace como un efecto sonoliento no llega a hacer que el Pokémon se duerma los estados actualmente no existen en Pokémon Go y es aquí a donde quiero llegar tenemos un Snorlax exclusivo que aprende Bostezo que según Pokémon Go ahora mismo no hace ningún daño ni sirve para nada excepto para tener un Snorlax bueno un ataque que no podría aprender de otra forma tenemos a Slaking un Pokémon muy poderoso pero que de nuevo de ataque rápido no hace ningún daño y que casualmente Slaking es el Pokémon escogido para este Community Day si tuviera que descansarme por algo y decir que Bostezo en un futuro servirá para algo no me refiero a un futuro cercano o si pero si en un futuro próximo imaginaros que meten los estados en Pokémon Go parálisis envenenado dormido confundido etc imaginaros por un momento que entonces Slakot o Slaking en este caso si que no serviría para algo y que decir de Snorlax donde teniendo ataques de cargado como hiper rayo o enfado o incluso golpe cuerpo imaginar que pudiera dormir al enemigo en este caso Snorlax sería una bestia total Slaking igual no harían daño de ataque rápido pero si llegaran a dormir o hacer que el Pokémon atacara más lento incluso bajar defensa algo que ya ocurre en Pokémon Go aquí si que Bostezo no serviría para algo la conclusión es que ahora mismo Bostezo hace cero de daño siempre tenéis un Pokémon exclusivo con un ataque que no hace nada pero en un futuro si esto se implementa si los estados sirven para algo en Pokémon Go tendríamos un Pokémon muy poderoso lógicamente eso está mirado de cara a un futuro pero yo os adelanto ya que si por ejemplo tenéis un buen Madlands como comentaba al principio del vídeo o estos Snorlax conseguís alguno bueno guardarlo porque puede ser que en un futuro si que sirva para algo y no para poco independientemente de que también si conseguís varios buenos oye queréis cambiarle Bostezo por cabezazo para gimnasios incluso lengüetazo que pega rápido ya tendríamos un Pokémon útil actualmente aunque personalmente si me voy a guardar más de un Snorlax que espero conseguir bueno con Bostezo porque en un futuro no sabemos que podría llegar a Pokémon GO espero con esto haber solucionado un poco las dudas de para qué sirve Snorlax es buen Pokémon se puede utilizar en PvP en gimnasios o qué futuro le espera con Bostezo que es lo que muchos me preguntabais así que simplemente me queda conseguirme el Shiny en Let's Go y ojalá algún día pronto también lo pongan en Pokémon GO porque yo creo que es un Pokémon que simplemente por nostalgia a todos nos gusta mucho verlo dormir en mitad de un camino así que nada más yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!